Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo Cuanto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en conmemoración mía Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa Porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado Pero hay de aquel hombre por quien será entregado Ellos empezaron a preguntarse unos a otros ¿Quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar? Después los discípulos se pusieron a discutir Sobre cuál de ellos debía ser considerado como el más importante Jesús les dijo Los reyes de los paganos los dominan Y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores Pero ustedes no hagan eso Sino todo lo contrario Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor Y el que gobierna como si fuera un servidor Porque quién vale más El que está a la mesa o el que sirve ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes Como el que sirve Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas Y yo les voy a dar el reino con mi Padre que me lo dio a mí Para que coman y beban a mi mesa en el reino Y se siente cada uno en un trono Para juzgar a las doce tribus de Israel Luego añadió Simón, Simón, mira que Satanás Ha pedido permiso para zarandearlos como trigo Pero yo he orado por ti Para que tu fe no desfallezca Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos Él le contestó Señor, estoy dispuesto a ir contigo Incluso a la cárcel Y a la muerte Jesús le replicó Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo Habrás negado tres veces que me conoces Después les dijo a todos ellos Cuando los envíe sin provisiones Sin dinero Ni sandalias ¿Acaso le faltó algo? Ellos contestaron Nada Él añadió Ahora, en cambio El que tenga dinero o provisiones Que los tome Y el que no tenga espada Que venda su manto y compre una Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí Fue contado entre los malhechores Porque se acerca el cumplimiento De todo lo que se refiere a mí Ellos le dijeron Señor, aquí hay dos espadas Él les contestó Basta ya Salió Jesús como de costumbre Al monte de los olivos Y lo acompañaron los discípulos Al llegar a ese sitio Les dijo Oren Para no caer en la tentación Luego se alejó de ellos A la distancia de un tiro de piedra Y se puso a orar de rodillas diciendo Padre Si quieres Aparta de mí esta amarga prueba Pero Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Se le apareció entonces Un ángel para confortarlo Él en su angustia mortal Oraba con mayor insistencia Y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre Que caían hasta el suelo Por fin terminó su oración Se levantó Fue hacia sus discípulos Y los encontró dormidos por la pena Entonces les dijo ¿Por qué Están dormidos? Levántense Y oren Para no caer En la tentación Todavía estaba hablando Cuando llegó una turba Encabezada por Judas Uno de los doce Quien se acercó a Jesús Para besarlo Jesús le dijo Judas Con un beso Entregas al hijo del hombre Al darse cuenta De lo que iba a suceder Los que estaban con él Dijeron Señor Los atacamos con la espada Y uno de ellos Hirió a un criado Del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Jesús intervino diciendo Dejen Basta Le tocó la oreja Y lo curó Después Jesús Dijo a los sumos sacerdotes A los encargados del templo Y a los ancianos Que habían venido A arrestarlo Han venido A aprenderme Con espadas y palos Como si fuera Un bandido Todos los días He estado con ustedes En el templo Y no me echaron mano Pero Esta es su hora Y la del poder De las tinieblas Ellos lo arrestaron Se lo llevaron Y lo hicieron entrar En la casa Del sumo sacerdote Pedro lo seguía Desde lejos Encendieron fuego En medio del patio Se sentaron alrededor Y Pedro se sentó También con ellos Al verlo sentado Junto a la lumbre Una criada Se le quedó mirando Y le dijo Este también Estaba con él Pero él lo negó Diciendo No lo conozco Mujer Poco después Lo vio otro Y le dijo Tú también Eres uno de ellos Pedro replicó Hombre No lo soy Y como después De una hora Otro insistió Sin duda Que este También estaba con él Porque es Galileo Pedro contestó Hombre No sé No sé de qué hablas Todavía estaba hablando Cuando cantó un gallo El señor volviendo Se miró a Pedro Pedro se acordó Entonces de las palabras Que el señor Le había dicho Antes de que cante el gallo Me negarás tres veces Y saliendo de ahí Se soltó a llorar Amargamente Los hombres Que sujetaban a Jesús Se burlaban de él Le daban golpes Le tapaban la cara Y le preguntaban Adivina ¿Quién te ha pegado? Y proferían Contra él Muchos insultos Al amanecer Se reunió El consejo De los ancianos Con los sumos sacerdotes Y los escribas Hicieron comparecer A Jesús Ante el Sanedrín Y le dijeron Si tú eres el Mesías Dínoslo Él les contestó Si se lo digo No lo van a creer Y si les pregunto No me van a responder Pero ya desde ahora El hijo del hombre Está sentado A la derecha De Dios Todopoderoso Dijeron todos Entonces ¿Tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó Ustedes mismos Lo han dicho Si lo soy Entonces Ellos dijeron ¿Qué necesidad Tenemos ya de testigos? Nosotros mismos Lo hemos oído De su boca El consejo De los ancianos Con los sumos sacerdotes Y los escribas Se levantaron Y llevaron a Jesús Ante Pilato Entonces Comenzaron A acusarlo Diciendo Hemos comprobado Que este anda Amotinando A nuestra nación Y oponiéndose A que se pague Tributo al César Y diciendo Que él Es el Mesías Rey Pilato Pilato preguntó A Jesús ¿Eres tú El Rey De los Judíos? Él le contestó Tú Lo has dicho Pilato dijo A los sumos Sacerdotes Y a la turba No encuentro Ninguna culpa En este hombre Ellos insistían Con más fuerza Diciendo Solivianta Al pueblo Enseñando Por toda Judea Desde Galilea Hasta aquí Al oír esto Pilato Preguntó Si era Galileo Y al enterarse De que era De la jurisdicción De Herodes Se lo remitió Ya que Herodes Estaba en Jerusalén Precisamente Por aquellos días Herodes Al ver a Jesús Se puso muy contento Porque hacía mucho tiempo Que quería verlo Pues había oído Hablar mucho de él Y esperaba presenciar Algún milagro suyo Le hizo muchas preguntas Pero él No le contestó Ni una palabra Estaban ahí Los sumos Sacerdotes Y los escribas Acusándolos Sin cesar Entonces Herodes Con su escolta Lo trató Lo trató con desprecio Y se burló De él Y le mandó Poner una vestidura Blanca Después Se lo remitió A Pilato Aquel mismo día Se hicieron amigos Herodes y Pilato Porque antes Porque antes Eran enemigos Pilato Convocó a los sumos Sacerdotes A las autoridades Y al pueblo Y les dijo Me han traído A este hombre Alegando que Alborota al pueblo Pero yo lo he interrogado Delante de ustedes Y no he encontrado En él Ninguna de las culpas De los que lo acusan Tampoco Herodes ¿Por qué me lo han enviado De nuevo? Ya ven que Ningún delito Digno de muerte Se ha aprobado Así que Le aplicaré Un escarmiento Y lo soltaré Con ocasión De la fiesta Pilato tenía Que dejarles Libres A un preso Ellos vociferaron En masa Diciendo Quita a ese Suéltanos A Barrabás A este Lo habían metido En la cárcel Por una revuelta Caecida en la ciudad Y un homicidio Pilato volvió A dirigirles La palabra Con la intención De poner en libertad A Jesús Pero ellos Seguían gritando Crucifícalo Crucifícalo Él les dijo Por tercera vez Pues ¿Qué ha hecho De malo? No he encontrado En él Ningún delito Que merezca La muerte De modo Que le aplicaré Un escarmiento Y lo soltaré Pero ellos Insistían Pidiendo a gritos Que lo crucificara Como iba Creciendo el gentío Pilato decidió Que se cumpliera Su petición Soltó Al que le pedían Al que había sido Encarcelado Por revuelta Y homicidio Y a Jesús Se lo entregó A su arbitrio Mientras lo llevaban A crucificar Echaron mano A un cierto Simón de Sirene Que volvía Del campo Y lo obligaron A cargar la cruz Detrás de Jesús Lo iba siguiendo Una gran multitud De hombres Y mujeres Que se golpeaban El pecho Y lloraban Por él Jesús se volvió Hacia las mujeres Y les dijo Hijas de Jerusalén No lloren Por mí Lloren por ustedes Y por sus hijos Porque van a venir Días En que se dirá Dichosa Todas las estériles Y los vientres Que no han dado a luz Y los pechos Que no han criado Entonces dirán A los montes Desplómense Sobre nosotros Y a las colinas Sepúltennos Porque Si así Tratan Al árbol verde ¿Qué pasará Con el seco? Conducían además A dos malhechores Para justiciarlos Con él Cuando llegaron Al lugar Llamado La calavera Lo crucificaron Ahí A él Y a los malhechores Uno a su derecha Y el otro A su izquierda Jesús decía Desde la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Los soldados Se repartieron Sus ropas Echaron suertes El pueblo Estaba mirando Las autoridades Le hacían muecas Diciendo A otros Ha salvado Que se salve A sí mismo Si él es El Mesías De Dios El elegido También Los soldados Se burlaban De Jesús Y acercándose A él Le ofrecían Vinagre Y le decían Si tú eres El rey De los judíos Sálvate A ti mismo Había En efecto Sobre la cruz Un letrero En griego Latín Y hebreo Que decía Este es El rey De los judíos Uno de los Malhechores Crucificados Insultaba A Jesús Diciéndole Si tú eres El Mesías Sálvate A ti mismo Y a nosotros Pero el otro Le reclamaba Indignado Ni siquiera Temes Tú a Dios Estando Estando En el mismo Suplicio Nosotros Justamente Recibimos El pago De lo que Hicimos Pero este Ningún mal Ha hecho Y le decía A Jesús Señor Cuando llegues A tu reino Acuérdate De mí Jesús Le respondió Yo te aseguro Que hoy Estarás Conmigo En el paraíso Era casi El mediodía Cuando las tinieblas Invadieron Toda la región Y se oscureció El sol Hasta las tres De la tarde El velo Del templo Se rasgó A la mitad Jesús Clamando Con voz Potente Dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y dicho esto Expiró El oficial Romano Al ver Lo que pasaba Dio a gloria Dio gloria A Dios Diciendo Verdaderamente Este hombre Era justo Toda la muchedumbre Que había acudido A este espectáculo Mirando lo que Ocurría Se volvió A su casa Dándose golpes De pecho Los conocidos De Jesús Se mantenían A distancia Lo mismo Que las mujeres Que lo habían Seguido Desde Galilea Y permanecían Mirando Todo aquello Un hombre Llamado José Consejero Del Sanedrín Hombre bueno Y justo Que no había Estado de acuerdo Con la decisión De los judíos Ni con sus actos Que era natural De Arimatea De Arimatea Ciudad De Judea Y que aguardaba El reino De Dios Se presentó Ante Pilato Para pedirle El cuerpo De Jesús Lo bajó De la cruz Lo envolvió En una sábana Y lo colocó En un sepulcro Excavado En la roca Donde no habían Puesto a nadie Todavía Era el día De la Pascua Y ahí va A empezar El sábado Las mujeres Que habían Seguido a Jesús Desde Galilea Acompañaron A José Para ver El sepulcro Y como Colocaban El cuerpo Al regresar A su casa Prepararon Perfumes Y ungüentos Y el sábado Guardaron Reposo Conforme Al mandamiento Palabra Del Señor Hoy Estamos Celebrando El inicio De la Semana Santa Con la bendición De las palmas Y ahora En la Eucaristía Con la lectura De la pasión De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas Son dos momentos Que celebramos Esta misma mañana Que contrastan También se junta La religiosidad Popular Con la liturgia Se combinan Pero ese mismo Pueblo Que aclama El Domingo De Ramos La entrada De Jesús En Jerusalén Pedirá Su muerte En la cruz El Viernes Santo Hemos escuchado En esta lectura De la pasión Que Jesús Muere Solo Abandonado Por aquellos Que más le querían Hemos escuchado Que incluso Pedro Lo niega Los evangelios Están redactados Si lo vemos De esta forma De la pasión De forma muy curiosa Porque La persona De Jesús De la que hablan Los evangelios Y a la que quieren Destacar Muere crucificado En la cruz De forma Terrible Hemos escuchado Hoy La pasión Como muere Como el peor Bandido O alborotador Sus discípulos Que serán Los encargados De continuar Su misión Y llevar Su mensaje Aparecen En los evangelios Y especialmente En la pasión Que acabamos De leer De nuestro Señor Jesucristo Aparecen Los discípulos Retratados Como cobardes Y traidores Pues esto Es muy importante Porque La lectura De esta pasión Debe recordarnos Quien es El Jesús Al que seguimos Y su opción Por todos Especialmente Los pobres Y oprimidos Su proyecto De misericordia Que solo puede Ser vivido Desde la cruz Eso Nos enseña La pasión De Cristo Que hemos Proclamado Hoy Y si nos Revisamos Nosotros Hoy Como humanos Que somos Débiles Y pecadores Seguramente Hemos actuado En algún Momento De nuestra Vida En alguna Ocasión Como traidores De Jesús Pero siempre Vamos a tener La mirada De Jesús Que nos Conoce Y nos Perdona En este Domingo De Ramos De este Año 2022 Hay muchas Razones Para Preguntarnos Cómo Situarnos Ante El dolor Cómo Situarnos Ante Las injusticias Y la guerra Que causan Tanto dolor A los Inocentes Para Mí Esta Pasión Que hemos Leído Este Domingo De Ramos Nos da Una Un camino Una Clave Y hoy Nos ayuda El preguntarnos Sobre las Mujeres ¿Por qué Las mujeres Resistieron Al escándalo De la cruz? ¿Por qué Se quedaron Al pie De la cruz O cerca De la cruz Cuando Todo Parecía Acabado E incluso Sus discípulos Más íntimos Le habían Abandonado Y estaban Organizando El regreso A casa? La respuesta La dio Anticipadamente Jesús Cuando Contestando A Simón Dijo Acerca De la Pecadora Que le había Lavado Y besado Los pies Dice Dice Jesús De esta Mujer Ha pecado Ha amado Mucho Ha amado Mucho Las mujeres Habían Seguido A Jesús En la Pasión En la Cruz Por El mismo Por la Persona De Jesús Por Gratitud Del bien De el Recibido Las mujeres No No van De Jesús Por la Esperanza De Hacer Carrera Después A ellas No les Habían Prometido Doce Tronos Ni Ellas Habían Pedido Sentarse A la Derecha O a su Izquierda En su Reino Les Seguían Está Escrito Para Servirle Para Servirle Sin Ningún Interés Eran Las Únicas Después De la Virgen María Su Madre En Haber Asimilado El Espíritu Del Evangelio Haber Seguido Las Razones Del Corazón Del Amor Y Estas No Les Habían Engañado Hermanos Y Hermanas Pidamos Hoy Al Iniciar Semana Santa Que De Verdad Nos Llenemos Del Espíritu Del Evangelio Que Amemos Mucho A Jesús Y Su Iglesia Como Estas Mujeres De La Pasión Del Evangelio De Hoy Que Podamos Como Las Mujeres Del Evangelio Seguir A Jesús Y La Iglesia Para Servirles Con Una Fe Pura Con Un Verdadero Amor Mujeres